Estas días soñando, pensando en pasión de este amor Y de lo malo que está la situación Chatea, mamá No voy a llegar ni siquiera por ver con este amor Que el dolor No se me entresan en esta canción Deja de regresar la mamita de mi vida La que no has perdido y tenlo aquí Esa me encanta mis amores El cielo muerto, lo que si no estás en mí Solo canta que no me quita Y que no me te quieras como yo a ti Esa me te pido aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!